Para muchos deportes, el jugar en forma virtual es una novedad. En el deporte ciencia, es más común tener actividades de esta forma, y es así que el ajedrecista potosino Isaac Valentino Tello Chávez sigue preparándose para sus próximos compromisos y ahora jugó las Vegas Chess Tournament 2020 donde Potosino logró coronarse. En este evento participan 32 jugadores en línea, en donde las primeras dos rondas se juegan a un ritmo de 5 más 2 y en donde Isaac Valentino le ganó a Vladimir Ayala y a Rafael Gallegos, para de esta forma avanzar a la tercera ronda, la cual se jugó en un ritmo de 10 más 2 donde le ganó a Víctor Marco Obregón de Perú para avanzar a semifinales. En esta ronda le tocó medirse al integrante de la selección mexicana Julián Antonio Rojas, con el que sostuvo una partida muy pareja y la cual terminó en un empate y se tuvo que jugar una partida denominada Armagedón, en donde el color es sorteado y las negras tienen 5 minutos para jugar y las blancas solo 4 e Isaac ganó con las piezas negras. De esta forma llegó a la final donde enfrentó a William Hernández de Cuba, con el cual sostuvo también un juego muy cerrado y que terminó con un empate para jugar nuevamente una partida Armagedón y ahora en esta ocasión Tello Chávez ganó con las piezas blancas.